En otra información, en otro decomiso de agentes de aduana estadounidenses detuvieron también a dos hombres que intentaban contrabandear 72 kilos de marihuana el valor en el mercado negro 80 mil dólares aproximadamente esto fue en el puerto de Lugby, se trata de Lamar Codoy de 30 años y su pasajero Joseph Thompson de 19 años de data aquí está viendo también las imágenes de cómo traían la carga de droga dentro del vehículo